...con el 20% de descuento, con multipagos, Ibro, visa débito, tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Mirá, te vamos a mostrar una desmalezadora a Nafta, Forrest & Garden, por 100 dólares. ¿Qué tenés que hacer para conseguirla? Llama a la Fonovía. Al Fonovía. Al 2-507-38-83. 10 de la mañana. Pará, tengo respuesta. Sí. Ah, respuesta, la respuesta. Me dice mi amigo Kiko. Vamos a la pregunta de nuevo. Una amiga Kiko que le mandó un beso que me contestó, me dice, jaja, bueno, se rió y no podía creer lo que le estábamos preguntando. La incógnita. Dice, la vieja escuela sí hace eso para este... El bautismo de los nuevos jugadores de rugby. El bautismo de rugby. El mordijón en el caché. La vieja escuela, no me queda claro si es que ahora ya están desusos. Ya está, ya de otra época. O se hacen otra cosa. No sé, continúa con las tradiciones. No, capaz que siguen mordiendo, pero... Ajá. Bueno. Bueno. ¿Eh? Todos, todos, al que inicia. Al nuevo. Al nuevo. Al nuevo. Pero todos. Es el bautismo. Como el bautismo del fútbol que hacen el corredor. Que les van pedales. El día del cumpleaños o cuando hay un... Pero claro, Cata preguntaba si eran todos como grabados. Claro, todos los compañeros, pobrecitos. Sí, claro. Olvidate. Olvidá. Olvidá. Bueno, muy bien. Nos vamos al móvil con Camila. Así es, chicos. Nosotros anticipábamos hace un ratito que vamos a estar charlando sobre la cuarta Bienal de Montevideo, que tiene una linda propuesta. Y estamos con Fernando López, artista uruguayo, para que nos cuente un poco de qué se trata esta cuarta edición. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Y bueno, la idea de esta cuarta edición de la Bienal es Travesías Atlánticas. Tiene que ver un poco con eso que pasó en 1492, según el guión curatorial del curador general de la Bienal, que es Alphonse Hood. Y bueno, tiene que ver con esa avenida, digamos, de los barcos, sobre todo de la población afro, a Uruguay. Y a partir de los puertos, digamos, de Uruguay y de Argentina, digamos, como se fueron repartiendo por toda América. Y cómo eso fue generando, con temas que fueron muy invisibilizados durante todo el tiempo, todo este tiempo, digamos, desde la era moderna, producciones que fueron un poco marginalizadas, ¿no? Sobre todo las que están vinculadas con el mundo afrodescendiente y con el mundo de las poblaciones originarias de América Latina. Nosotros en este momento estamos en la sala de exposiciones del Sodre, pero no es el único escenario donde está transcurriendo la Bienal. Exacto, la Bienal está descentralizada, es en cuatro lugares. Es en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que es ahí en Minas e Isla de Flores. Está en el Cabildo, Montevideo, en la Plaza Matriz. En el Centro Municipal de Exposiciones Subte, que es en la Plaza de Entrevero. Y acá en el Sodre, en Misiones y Sarandí. ¿Tu obra en particular en qué consiste? Porque está acá apenas entrá, se ve desde afuera. Exacto. La obra es, bueno, yo soy un participante un poco marginal, obviamente, porque vengo más bien vinculado, digamos, con el tema del color fármaco, que es el título de la obra, que es un color que es bastante antiacadémico. O sea, es un color que está fuera de las teorías del color europeo. Entonces, desde ese lugar se hace como un linkeo con lo que tiene que ver con un color antiacadémico, marginalizado, que muchas veces está asociado con el color de la pobreza. Y desde ese lugar también asociado con el color de lo afro. Entonces, desde ahí me invitaron, hablé con el co-curador de la Bienal sobre ese tema, para que quedara bien específicamente claro, que yo participaba solo desde ese lugar, obviamente. Y que es Alejandro Cruz, el co-curador. Y a partir de ahí, bueno, se articuló mi presencia con esta obra, que es el color fármaco, junto con los otros artistas uruguayos, que son Mari Porto, que es una artista afro-uruguaya, que tiene muy pocas posibilidades de ver. A partir de ahora tiene una presencia importante. Gallosa, que también está acá, y Federico Arnault, y Nandi Cabrera. Más todos los internacionales que van a estar. ¿Qué es lo que te interesa a vos transmitir en tus obras? Y básicamente la obra esta tiene que ver con cómo problematizar, a través del color, toda esa marginalización que la Academia Europea otorga a través de su enseñanza durante toda esta era. De determinadas formas que tienen que ver con el gusto, como lo distinguido, ¿no? Y esa distinción siempre está vinculada con lo blanco. Entonces a mí siempre me pareció que había como un montón de temas que quedaban invisibilizados con respecto a eso, ¿no? Bueno, ahí yo empecé a trabajar con un libro que publiqué el año pasado, que es el color fármaco, que se vincula un poco también con la obra que hago. Y bueno, ese es un poco ese color exaltado, que está muy asociado con el exotismo, muy asociado con lo primitivo, falsamente asociado, ¿no? Porque en realidad es una mirada eurocéntrica y blanca. Desde ese lugar como que estoy... La verdad que está divino y tiene un protagonismo impresionante. Repasamos entonces hasta el 8 de diciembre va a estar la cuarta bienal con la temática travesías atlánticas. Y repasamos los cuatro lugares también para que la gente si anda por la vuelta se acerque. Perfecto. Si están por la Ciudad Vieja pueden pasar por Peatonal, Sarandí y Misiones, que está el Sodre. Acá están la mayoría de artistas uruguayos. Hay algunos venezolanos, hay algunos africanos. En el subte, en el centro municipal de exposiciones, en la plaza del Entrevero, vieron que hay unas caleritas que bajan, hay una sala divina, que hay una gran exposición también de artistas africanos. Estamos en la Casa de la Cultura Afro Uruguaya también, y me falta uno, el Cabildo, el Cabildo de la Plaza Matriz. Cuatro lugares para ver toda esta bienal que está descentralizada y que es una oportunidad única de ver tanto artista vinculado, digamos, con la cultura afrodescendiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos, seguimos con ustedes y queda hecha la invitación para que se acerquen, porque la verdad que está divina la exposición. Impecable. Buenísimo, Cami, muchísimas gracias. Muy bien, está Lucía pronta para mostrar Loli. ¡Gracias!